Jorge Luis Sánchez, preguntar a los ciudadanos qué opinan sobre los times y directos entre Luis Abinader y Nicolás Maduro. Vamos a ver. Saludos amigos de los osobrosos. Hoy salimos a preguntarle a los dominicanos qué opinión amerita esa discusión que tienen entre Luis Abinader y Nicolás Maduro. Y la respuesta de nuestros ciudadanos es esta. ¿Qué opinión le merece a usted la discusión que está teniendo el presidente Luis Abinader y el presidente de Venezuela? Bueno, yo primero no soy perremejista, pero antes que todo soy dominicano. Y mi opinión es que Nicolás Maduro no tiene calidad moral para cuestionar al presidente dominicano, producto de que Nicolás en este momento es ilegítimo, un hombre que está en el cargo a la fuerza, maltratando a sus ciudadanos, un dictador que se ha robado unas elecciones. Y si verdaderamente la República Dominicana le debe algún dinero a Venezuela, debe pagárselo, al próximo presidente que legítimamente sea juramentado en ese país, no a Nicolás Maduro. Bueno, le voy a decir la verdad, ese lío nada más saben ellos, porque el avión, que el burro de un baralán, y que Abinader y que le debe a él, que ellos qué, Abinader no le debe a un punto de vista, pero esos son negocios que tienen que cogerlos, tienen que resolverlos porque quedaron aquí, quedaron aquí y eso le toca a Abinader, porque son deudas del presidente, entonces, tengamos que pagar porque él se está cerrando los caminos, el presidente. Tiene que pagar esto, que debe ya, para que podamos unión de país a país. Nicolás Maduro no habló muy bien de Abinader, ¿comprenden? Culpándolo de que Abinader le entregó el avión que había aquí de Maduro, pero eso es una falsedad porque eso no había que decírselo, los yanques habían investigado y sabían que el avión que estaba aquí era de Venezuela, Abinader no tuvo nada que ver con eso, la razón la tiene el vio Abinader. Como ciudadano, bueno, eso yo lo vería como algo político entre Maduro y Abinader, porque Abinader obedece línea política de los Estados Unidos, entonces, Maduro, al ver que le están afectando sus intereses, dice todo lo que dice de Abinader, o sea, yo creo que lo veo así, de esa forma. Bueno, yo veo algo, lo que yo pienso es que Luis Abinader no le puede poner caso a Maduro, porque Maduro es un chalatanazo de adelante, ¿sabe por qué? Porque Maduro se robó las elecciones, Maduro es un dictador y es un sinvergüenza. Bueno, yo creo que la discusión no es necesaria, simplemente, si le deben a Maduro que le paguen, simplemente, si le deben que le paguen, y si no deben que aclaren porque ellos dicen que le deben esa cantidad de dinero, porque toda deuda que tiene el Estado, sea presidente que sale o que entra, tiene que asumirla, porque si vamos a pagar deuda, el que venga por él va a tener que pagar la deuda de no se sabe de cuánto, porque este es el que más ha cogido prestado, este hombre ha vendido el país como 100 veces ya, entonces él tiene que asumirla. ¿Qué es esa discusión entre ellos dos? ¿Cómo usted la ve? No, yo no la veo nada, yo lo que veo es que si le deben que paguen, más nada, eso no es necesario, esa discusión, el que debe que pague. No, yo no veo eso bien, porque digo yo que las cosas deberían regirse más, mejores, porque si somos dos países hermanos, así como usted dice, no debería haber discusiones, y si hay algún inconveniente, bueno, que se resuelva, y ese es el punto. Bueno, yo le quiero decir que Nicolás Maduro tiene que irse de ahí, el pueblo decidió, el pueblo es el que manda y el que, como dice la palabra, Dios pone y quita a Reyes. Yo creo que Maduro es tiempo que le da una oportunidad que la democracia eche hacia adelante, un país muy bonito, como este que está aquí, que es mi segunda patria, que es ella la bella, y debería, ¿verdad?, que el pueblo disfrutar, ¿verdad?, trabajar, echar hacia adelante, y que ese hombre decida ya dejar ese poder. El presidente tiene mucho prestigio y mucho honor, va a estarse rebajando con Nicolás Maduro, yo entiendo que no, que el presidente debe enfocarse en los problemas de la población dominicana, y soltar en banda a Nicolás Maduro. Cuando sea una respuesta diplomática, deberá atender a ese llamado, pero cuando son cosas chavacanarías y cosas así, que suelten su en banda. Ya escucharon a los ciudadanos de Duarte referirse al tema de Nicolás Maduro y Luis Abinader. Muchos dicen que hay que pagar, otros dicen que no, porque él no es el presidente legítimo que eligieron los venezolanos. Otros le dicen que el presidente Luis Abinader tiene demasiado estatus para ponerse a discutir con Maduro. Esta es una entrega para los osobrosos, yo soy Jorge Luis Sánchez, vuelvo al estudio. Gracias, Jorge, por ese sondeo. Ahí podemos ver la opinión del Franco Maculizano. Jorge se confundió del programa, porque el sondeo era como para el programa de mañana. Se confundieron los muchachones con ese sondeo. Está la ola de los osobrosos. Esto no es de mañana. Explícame de eso. Vladimir Paula, regreso con ustedes allá del estudio, Giovanni Paulino. Esto no es osobroso, Villalón. Amado, esto no es osobroso, esto no es de mañana, mijo. A la gente que ve este programa no le interesa lo que piense. Entonces, oye, para concluir, para terminar eso, eso es lo que Maduro quiere. Ojalá, Maduro, que todos los presidentes le estén respondiendo, porque así, él, el disparate que está haciendo con su pueblo, así lo legitima, le da más fuerza y le da discurso, precisamente, al pueblo venezolano y le da más fuerza. Es decir, a Maduro lo que hay que dejarlo es, ¿quién debió responderle? ¿Tú sabes quién fue? Hipólito, y no lo hizo. Hipólito y Maduro. Yo quería escuchar cuatro gracias de la de Hipólito contra Maduro, y no lo hizo. Pero vámonos, vámonos farándola, que esto no es politiqueando. Vean de mañana o ahorita le digan.